¿Qué es la Secretaría del Medio Ambiente? Esta ley fue abrogada y teníamos una nueva ley con cerca de 52 artículos, 5 capítulos y hoy estamos de nuevo quedando a la vanguardia en el Estado de Chiapas y por eso vengo a hacer el exhorto aquí a la Asamblea, al Pleno, para que nos puedan dar ese voto para que Chiapas quede precisamente a nivel nacional como una de las leyes vigentes actualizadas de acuerdo a las reformas estructurales. Las leyes energéticas, la del campo, la del agua, la de la energía, todas ellas están siendo incluidas en este tema, pero también tenemos la visión nacional y sobre todo internacional de grupos, de especialistas a nivel global, que a Chiapas lo ven como un modelo de Estado y por eso pertenece al Grupo GEF, que es el de Estados que están precisamente a la vanguardia luchando porque este cambio climático que hoy afecta a todos los ciudadanos, tanto de las zonas urbanas como zonas rurales, sobre todo ahí en la zona productiva, estemos considerándolo como una piedra angular para que estas leyes realmente se apliquen a donde queremos que llegue como Estado, a los ayuntamientos, a la sociedad misma, para hacer un cambio en la manera de trabajar y sobre todo de actuar desde la casa hasta obviamente nuestras actividades que tenemos cada uno diferentes en la parte socioeconómica. Es por eso, amigas y amigos, que se han estado haciendo en el Estado trabajos de reestructuración, reconocerle al gobernador Manuel Velasco este trabajo que ha hecho, sobre todo al tomar a la subsecretaría forestal que se encontraba en la Secretaría del Campo y mandar a la Secretaría del Medio Ambiente, para que se pueda desde ahí realmente tener aglutinado a todas las fuerzas y sobre todo con el objetivo que se requiere de que el medio ambiente sea un tema preponderante en este Estado y lo estamos logrando. A dos años hemos logrado nuevas reservas, a dos años tenemos una ley forestal en proceso que ya se encuentra también en la Consejería Jurídica y hemos estado participando, y que vienen a ser alineadas para que este tema de cambio climático no quede sola, sino tenga también los apoyos de la Ley del Campo, de la Ley del Agua y sobre todo la forestal, que en días próximos tendremos acá para poder ser votada también una ley que tiene más de cinco años y que está totalmente fuera del contexto de su aplicación. Es el tema, amigas diputadas y diputados, pido a ustedes que en su reflexión a la hora de votar vean que seremos un Estado vanguardista junto con el Distrito Federal y Veracruz, y sobre todo Chiapas fue visto con buenos ojos con los organismos internacionales y este año logramos obtener el primer millón de dólares que viene a la parte forestal, a la parte de reforestación, de cuidado de la selva, de los pagos por servicios ambientales, y se espera que el próximo año el Estado de Chiapas reciba 10 millones de dólares, precisamente por estos trabajos que se están haciendo y que en la parte legislativa tienen mucho que ver para que sean tomados en cuenta. Esa situación creo que se la merece también el Ejecutivo el reconocimiento, porque es un trabajo que se ha hecho entre el orden federal y el orden del Estado. Nunca en el Estado se había tenido tanta coordinación con las delegaciones como es, en este caso, la CONAFOR, la PROFEPA, la SEMARNAP, la CONAGUA, y hoy, junto con el Estado, todos estamos en la misma meta, en la misma mesa, y por eso se están logrando objetivos a grandes pasos. El programa de educación con responsabilidad ambiental tiene mucho que ver, es un modelo nacional ya tomado a nivel república, y esperamos que también esta ley de cambio climático, que tiene más de 100 artículos, se va casi al doble, pero es porque está retomando precisamente las reformas estructurales y que en su momento les pido a cada uno de ustedes que tienen que ver con sus distritos, con sus presidentes municipales, o los que vayan a ser diputados federales, presidentes municipales, tomen en cuenta que esta ley estamos pidiendo que se aplique, que quede vigente, pero para que se aplique como tal y podamos ver un cambio en el corto plazo, que es donde nosotros, como chapanecos, deseamos quedar a la vanguardia. Así que, compañeras diputadas y diputados, se los dejo el tema para que sepan ustedes que, aparte del Ejecutivo, esta gran coordinación está logrando ya logros positivos, y en el caso de la legislación, de la 65ª legislatura, está haciendo algo que, pues en este proceso de tres años, que es que estaremos como diputados, hicimos dos reformas, pero para bien de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente.